Hola amigos del fútbol, hoy estamos aquí en un nuevo video para el canal Hoy día traemos el episodio número 8 de Llevando a Nublense a la Gloria Como están viendo, nos toca el partido contra Universidad Católica Y nos queda este y dos más, estamos a 6 puntos de los cruzados Entonces este partido es fundamental Si es que logramos ganar, estaríamos tan solo a 2 puntos de Católica Perdona, 3 puntos con 2 partidos restantes Nos resta el partido contra Católica, ya sabemos, o Higgins Y cerramos contra Unión Española Un club que lamentablemente no le hemos podido ganar en este modo carrera Como están viendo, así están los goleadores del momento No se suma ninguno de Católica, sorprendentemente a pesar de que son los punteros Nuestro goleador tenemos a Nico Guerra segundo Y abajo están Matías Moya e Iván Rosas Aquí está el equipo como siempre Para los que no han visto los últimos episodios Hay algunos que han subido hartos puntos de media, como pudieran ser Cerezo Pérez subió uno recién, estaban 72 todo en modo carrera Mateo ha subido harto Camilo Moya, creo que no, Matías Moya, perdón Ha subido 6 puntos de media, estaban 70 al iniciar el modo carrera Voy a jugar con todo el equipo titular No va a haber ningún suplente Todo 100% titular Y vamos a jugar este partido Nos arbitra Julio Bascuñán en el Municipal Nelson Oyerson Clase Mundial 6 minutos Así que, ya saben, Católica tiene un muy buen equipo Como pueden ver En temas de media, no sé cómo están Pusieron a Munder de titular La vida real ni juega De hecho están préstamo ahora en Está de préstamo en Cobresal Y tienen así, ya debe ser un fichaje que hicieron Tiene pinta, no sé, de ser brasileño quizás Así que bueno Sin nada más que decir Vamos allá Este es un partido de extrema importancia Ya que, como sabemos Si es que lo perdemos No podremos ser campeones de la liga Si es que ganamos Quedaríamos a 3 puntos de Católica Y si perdemos Quedaríamos a 9 Con 2 partidos restantes Lo cual nos imposibilitaría ganar la liga La única opción de seguir en pie Para ganar esta competición Que es la única que nos queda Sería ganar este partido Y que Católica Pierda por lo menos uno de los siguientes Así que Ahora Vamos allá ¡Qué buen pase! ¡Corre, corre, corre! ¡Pégale, Mateos! ¡Que ha tejado un dituro! ¡Pero la pelota no se va! ¡Pégale a la vena! ¡De nuevo, dituro! Fue buena jugada Un muy buen pase Pasó completamente solo Mateos Un muy buen pase filtrado Creo 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 que fue Marín No estoy seguro Pero fue una muy buena jugada Dituro se mandó Dos atajadones ¡Qué atajada! Intentamos sacar la pelota No comenté porque estaba Concentrado En defender Tuve una muy buena atajada Y yo creo que se puede armar la contra Vamos Mateos Pasa Nico Guerra Pasa Nico Guerra No nos defendieron Uy, que se cayó Bueno, nos defendieron bien Era una buena jugada ofensiva Y ojo que Se armó el contraataque ¡Uy, qué atajada! ¡Uy, qué atajada! No sé quién es el 13 de Católica Debe ser algún fichaje No sé quién es el 13 de Católica Pero nos la está armando difícil Ha tenido dos tiros Bastante buenos Y ¡Qué atajadón! En serio está bajando mucho Los trinqueros Se la atajó a Orellana Creo que el 9 es San Pedri No sé Perdón, el 13 es San Pedri No sé por qué está con la 13 Y no con la 9 Pero bueno Ahí está Sí, claro Ahí nos mencionaban Que San Pedri es el cuba el 13 No entiendo por qué Pero bueno San Pedri está ocupando la 13 Y ojo que se armó el contraataque Nada, nada, nada Gol 1-0 Gol de San Pedri La verdad No fue la mejor defendida Ahí Nos giró Y le pegó Mucho Pérez más no podía hacer Todos estos partidos Estaban atajando mucho Partió muy bien Fue un tiro Pudo haber hecho algo más Sí Pero fue un tiro bastante complicado Gol de San Pedri Lleva 8 en el campeonato Ha jugado pocos partidos Para los 20 de 28 Quizás pase un tiempo lesionado Por eso no está entre los goleadores 1-0 Partimos perdiendo Casi minuto 30 Del encuentro Uy, que buen pase Ah, no termina nada Y nos ponen el 2-0 en el marcador Tres minutos después Ahí tuve un claro error defensivo Con el lateral Tuve que salir con el central Y fue un tiro impecable Creo que fue Orellana Orellana Nos pone el tiro al ángulo Que acá por lo menos en el FIFA Casi juega No, ahí se mandó Un golazo espectacular Le alcanza a tocar Pérez Pero nada 2-0 en el marcador 30 minutos del primer tiempo Gol Pero estaba adelantado Nos iba a poner San Pedri a marcar su segundo gol Y el tercero en el marcador Lo bueno es que estaba upside Fue un adelantado bastante claro Hemos llegado muy poco Estos últimos minutos del segundo tiempo Está haciendo un claro dominio de ellos Pero Ah Están jugando bastante Bastante mejor Pero tenemos que Por lo menos sacar un gol En este primer tiempo Y no lo logramos Termina este primer tiempo 2-0 En el marcador global Una Victoria Parcial de Católica Nos está dominando bastante Está haciendo un partido Bastante complicado Pero no Imposible Siento que perfectamente Podríamos dar la vuelta En este segundo tiempo Así que vamos a entrar con todo Vamos Moya Busca el pase Pasa Nico Guerra Tócalo al lado Ah no Que horrible Pase Puedo haber intentado hacer algo más Pero la jugada no acaba Vamos Aravena Encara Aravena Me está marcando mucho Pasaste Pégale Mateos Vamos Mateos pone El descuento en el marcador 2-1 Luego de una muy buena jugada Aravena Intentaste el gol con Aravena Intentaste buscar una ley del ex Pero no Ahí no pude Vi que pasó Mateos Un triangulazo Y al primer palo Un tiro imposible No llegaba en poder Y mucho menos Ditura Daja 1 En el marcador Minuto 50 Tan solo 5 metros Al primer tiempo Logramos hacer un gol Nuestro Mateos llega A su gol número 5 En el campeonato nacional Ojo que pasa Nico Guerra Ojo que pasa Nico Guerra Toca al lado No era ahí Pero pega de Rosas Era para Aravena Que iba pasando No sé por qué No se la pasó allá Y Rosas Un poco lejos No le pudo pegar bien Y es porque se arma Su contraataque No podemos permitirnos Que nos hagan otro gol Porque ahí sí ya Se pone bastante complicada La cosa Ojo que se equivocan Vamos Rosas Busca Nico Que buen pase Ah Cobra la falta No se ilusionó Se lesionó No sé quién es Pero se lesionó Y no pudo seguir Peleando la pelota Vamos ya a minutos 62 Uy Vamos Rosas Busca el segundo palo Era buen el tiro Rebotó en la defensa Se nos lesionó Camino Moya A ver cómo estamos Con los cambios Vamos a cambiar a Moya Va a entrar Pérez Es verdad que es Bastante inferior en todo Pero para evitar Seguirán Seguirán Y voy a hacer Que entre Araos Por Mateos No baja Mucho Araos Ahí de medio Campista Vamos a bajar Proboste Proboste por Mateos Y el resto Lo voy a dejar igual De momento Va a seguir igual Vamos ahora Con el corner Están nuestros dos cambios Ay no fue corner Que cobró Rebotó parece que En uno de nuestros jugadores No en el de ellos Porque yo pensé Que fue un corner Claro Vamos Pérez Corre por la banda Demuestra para qué Entraste Pérez Busca el pase al lado Lo botó en la defensa Llega Campuzano Bueno lateral para nosotros Se va en puero ¿Por quién? Por isla Va a entrar El guaso de central Bueno Ellos lo sabrán Vamos Proboste Está fresquito Proboste Busca un buen pase Ah que horrible Pase Proboste Tuvieron un tiro Que por la nada Terminó un gol Aquí me ofreció Un cambio A la vena por Pinto Leyva casi termina en gol Vamos a hacer el cambio Va a entrar Pinto Por A la vena Que sale en Saavedra Por El 5 Azat creo que es Si creo que es Azat Bueno vamos a intentar Buscar las bandas Ya que tenemos A dos jugadores Que recién entraron En ambas bandas Uy que buen pase Corre Pinto Repliquemos con el primer gol Pase al lado No Tócala No No pasó a nadie No No está quedando nada Para terminar el tiempo Así que voy a hacer unos cambios Voy a hacer que entre Rojas Por la banda Estaba un poco cansado Ya acá en Pusero Nos quedó un cambio Y va a entrar Aragos Por Marín Sé que Quizás no sube tanto Pero si bajo un poco A Rosas Va a estar bien Tengo como era Puros mediocampistas ofensivos Estamos buscando Desesperadamente el gol Ya que sabemos Que si perdemos O empatamos Perdemos la liga Definitivamente Ojo que Rosas Todavía no se va Busca el pase Pégale Pinto No se fue muy larga No se fue muy larga Pinto Se nos fue muy larga Ya 10 minutos Todavía no se ergen En los últimos cambios Ojo que no sale Ah Corre Rosas Solo Rosas Solo Rosas Pégale Rosas Vamos Y Duro se quedó Completamente pegado Con ese gol de Rosas Rosas Minuto 84 Logramos poner el empate En el marcador Estoy completamente desesperado Con estos Rosas Uno de nuestros máximos Bueno no muestran cuánto llegó Pero bueno justo se va Ah no Rosas no se va Se va Marín Marín y Campuzano Son los jugadores Que se van Seguro que había sacado a Rosas Tan solo 5 minutos Intentemos desenfrenadamente Buscar un gol No nos van a dar un gol A ellos ahora Se les lesionó Munder A ellos No se hicieron el cambio Ojo que Ojo que pasa guerra Ojo que pasa guerra Ojo que le pega guerra Un gol A un contra de aquí Que salió muy raro No cerraron nunca La defensa Pasó solo Nico Guerra Ahora Dituro no salió a chicar Y al segundo palo Nico Guerra Pone al 88 El 3 A 2 En el marcador Tenemos que aguantar el resultado No voy a salir a buscar otro gol Intentemos aguantar En estos pocos minutos Que quedan Tenemos una falta en ataque Voy a intentar Buscar un centro A ver si algún gol de cabeza Puede salir Mañazco y cabeceo Pero no alcanzó mucho 2 de agregado Hay Tenemos 2 de agregado Y ojo que Algo se puede hacer Buscar aos Vamos guerra Toca al lado Pégale Probaste No Qué golazo El 4 a 2 En el marcador Luego de que al minuto 80 Estábamos 2-1 Abajo En tan solo 10 minutos Marcamos 3 goles La verdad Un poco lento Duró a llegar Partió con muy buenas atajadas Pero los últimos goles Pudo ser gol Y termina el partido 4-2 Ganamos Con un partido Muy muy complicado Con esto Seguimos en pie Para el campeonato Nos quedamos a 3 puntos Sobre Colo Colo Y 3 puntos Abajo de Católica En el segundo lugar Sabemos que nuestra meta Era conseguir El segundo lugar Para clasificar Directamente A Copa Libertadores Con esto Clasificamos A Copa Libertadores Directamente Estamos abajo A 3 puntos de Católica Con 2 partidos Restantes Ah Estamos con los mismos Puntos que Colo Colo Estamos con Menos Bueno Mateo Se nos lesionó Durante 5 días Matías Moya Esperemos el siguiente Partido A ver si es que Está en condiciones De jugar Nos llegó una oferta Para dirigir a Irlanda La cual Como ya saben Las vamos a rechazar No voy a seguir Aceptando Ofertas De selecciones Nacionales A no ser Que sea una Muy buena Justo me habló Moya Diciendo que Se siente Bien Voy a decirle Ya me siento Mucho mejor Voy a ponerle Que un juego Importante Para nosotros Esperemos Que esté bien Pero justo Me pide jugar Matías Moya Perdón Sebastián Pérez Por Matías Moya Ese cambio Exacto Lo voy a hacer Jugar a Pérez Pero por Aravena No voy a sacar A Matías Moya También le dije Que iba a jugar El resto del equipo Voy a intentar A ver si hago algún cambio Voy a hacer Que juegue Jason Rojas Por Mañasco Y el resto Lo voy a dejar igual Ahí cambiamos La banda derecha Solamente Y ahora vamos a Simular este partido Contra Higge Ya sabemos Partido muy importante Vamos a simularlo Si es que perdemos Nos despedimos De la liga Y ganamos 3-1 Con gol de Rosas Guerra Y Moya Nuestro frente de ataque Sigue haciendo goles Vamos muy muy bien Y Católica empató Su partido Ojo que Católica empató Colo Colo ganó Y con eso estamos A tan solo Un punto de Católica Quiero ver Cómo va con la diferencia De goles Nosotros tenemos 35 y hoy es 29 Así que si es que El siguiente partido Lo empatamos Y Católica Lo pierde En el mismo tiempo Colo Colo pierde Tenemos que hacer eso Que Colo Colo pierda Que Católica pierda Y nosotros empatamos Somos campeones Y si es que ganamos Solo dependemos Del resultado De Católica Sabemos que Católica No puede ganar El partido que le queda Dicen El préstamo Por Alexander Abena Está por terminar El jugador Volverá a su club A menos que intenten Ficharlo con un acuerdo Permanente Tenemos la opción De fichar a Abena Gracias por dejarme jugar Sentí que no había preparado Gracias por dejarme jugar Después de tanto tiempo Sentí que estaba preparado En serio Fue la decisión correcta Todo estaría como lo planificamos Jugó bien Y hizo un gol Todo bien Tenemos la opción De comprar a Abena Eso se lo voy a dejar Que me lo digan En los comentarios Si es que fichamos O no a Abena O si es que lo dejamos Que vuelva a Católica Siento que lo más realista Es que vuelva a Católica El Newblance Claramente no se va a quedar Con el pase de Abena Así que Tenemos que verlo Eso más adelante Sabemos que ahora Nos queda el partido Contra la Unión Y nos vamos bien Camino en ¿En qué? En los jóvenes Bueno y tenemos Los seleccionados Va Mañasco Ahora si va a Cerezo Y no va No va Vargas Tenemos seleccionados A Mañasco Cerezo Rosas Por Chile Y Nicolás Pérez Por Uruguay Y Matías Moya Por Argentina Tenemos dos seleccionados Internacionales En esta nómina A Abena nos habla Diciendo que No sabe lo que va a pasar Con su préstamo Pero que disfrutó Estar en el club Y que se quiere quedar Ojo que esto es muy importante A Abena Se quiere quedar En el club La obra que siga trabajando Para mejorar Puede quedarse en el club Él quiere No sé A ver si Me voy Aquí En Central de plantillas Vamos A Abena Puedo negociar Compra Por Abena Pero ¿Cuánto nos saldría? Uff Igual está bastante complicado Sale 8 millones 500 Como mínimo Sabemos que 8 millones 500 Es el piso Que nos va a pedir Católica Y Bueno Tenemos tan solo 2 millones Lamentablemente No vamos a poder Fichar a Abena Porque se nos escapa Del presupuesto Nada más que por eso Voy a jugar Estos Estos Entrenamientos Nos vemos más adelante Llegamos al partido Final Contra Unión Española Pero tenemos Un gran problema Tenemos a los jugadores Citados Con la selección nacional Es decir No tendremos a Pérez Acaba de subir un punto de media Ha subido 3 ya Partido de 71 Así que va a tener que jugar López Es una baja Dolorosa Pero no tanto Mañasco no estará Pero está Rojas Dos puntos de diferencia Subió uno Rojas No va a ser una baja Tan significativa Pero la que me va a doler más Va a ser la de Cerezo Va a poder estar Pereira Pero claro Son 7 puntos menos de media Cerezo no estará Rosas no estará Tenemos a Araos Que igual es una baja Un poco sensible Y no estará Moya El cual va a estar Pérez Que son 6 puntos menos de media Bueno acá va a estar Aravena Sube un punto de media también Voy a dejar a Joan Cruz En la banca Como ven Así jugaremos Nuestro partido Están todos en buena forma Todos tienen buena soltura Sobre 70 El que tiene medios Curiosamente es Aravena Que es uno de los que más ha jugado Pero bueno Nico Guerra Me sale mejor Poner a Aravena Por la banda Pérez No sé por qué sale Que No tiene Más media Peor que tiene más 4 Pero bueno Se buggeó el FIFA Es un partido muy importante No tenemos a 4 jugadores titulares En el equipo Mañasco Moya Rosas Y Cerezo Pero no importa Unión Española está décimo Vamos a jugar de local Pero no vamos a confiar Así que vamos a simular el partido De una forma normal No una simulación rápida Tiene muy buen equipo Unión Española Pero nosotros tenemos uno bastante mejor Si es que ganamos solamente Y lamentablemente Vamos a depender de cómo le vaya A Católica en sus partidos Qué buen pase Uy Un córner Luego de un muy buen tiro De Nico Guerra Y no termina en nada Ojo que viene un buen ataque por la banda ¡Pegalado! ¡Vamos! Gol de Arauz Luego de un muy buen pase Creo Si es que no me equivoco Fue de Campuzano No perdón De Rojas De Jason Rojas 1-0 En este primer tiempo No sé si se puede hacer más Pero ojo que bueno Vamos a la vena Muy largo el pase de vena No sé si le intentó pegar A dar un pase Solo sé que fue muy largo No se consigue nada Ya estamos terminando Este primer tiempo Es así Ya finalizó Vamos a reanudarlo No voy a hacer cambios Como han visto La posición claramente de nosotros Hemos tenido más tiros Y más oportunidades Clarificaciones Bueno Rojas y Arauz Son los mejores Que el gol y a la asistencia Y el resto está bastante parejo Los de ellos Bastante mal Uy un córner Ahí está la condición Voy a ver si pongo un cambio Y No termina en nada el córner Saca el portero Viene una buena jugada 2-0 Gol de Federico Mateos Vamos vamos 2-0 Con esto de momento Estamos quedando punteros Esperando el resultado Universidad Católica En calificación Creo que la asistencia La dio Bueno no sé Probablemente un delantero Voy a hacer un cambio Estamos en el 17 Voy a sacar a Pérez Que no ha tenido un buen partido Va a ser que juegue a Joan Cruz Es verdad Que no está en buena forma Pero es el último partido Y Voy a hacer que entre Martínez Que tampoco he jugado mucho Por Marín Que tiene una media similar El resto Lo voy a dejar igual De momento Los cambios se van a hacer luego Yo creo que esta jugada También es peligrosa Qué buen pase de Aravena Están unas buenas pases Fuera del área Y Al parecer no termina en nada Yo creo que salve Una buena contraataque Vamos Aravena Uy no Aravena no terminó en nada 10 minutos Después todavía No se hacen los cambios Estamos en el 80 Yo lo hice en el 67 No se han hecho los cambios Que pedí No creo que se hagan al parecer Ya el partido está Ojo que viene el gol Crúzala No Uy no terminó en nada Bueno no se hacen los cambios Entra Cruz y Martínez Quedan tan solo 5 minutos El partido ya está ganado Pero se puede hacer un gol más A intentar que no nos hagan ninguno Ya minuto 90 Estamos llegando No se cuando Un minuto de agregado Que no nos hagan el gol Para terminar con la valla en cero Y No nos hicieron el gol Y finalizó el partido Gol de Mateos Y Araos Bastante Bastante bien Hay que esperar el resultado De Católica Y ganaron Universidad Católica Ganó su partido Quedamos a un punto de ellos No se exactamente Cuanto ganaron 4-0 a Everton Igual que con el campeonato pasado Ganaron en el campeonato En su último partido Contra Everton Nosotros jugamos contra Unión Y nos quedamos segundos Con los mismos puntos Que Colo Colo Quedamos primeros Por claramente Diferencia de goles Fuimos el club Que más goles hizo Aunque recibimos más Que Colo Colo Y más que Católica Hicimos más goles Que ambos Claramente fuimos el club Que más hizo El club que llegó Con mejor diferencia De goles además Que abajo Pueden ser bastante malas Con esto Quedamos segundos Y clasificamos Directamente A Copa Libertadores La próxima temporada New Blends Se jugará Copa Libertadores Con esto Se acaba El campeonato Nos dice Que jugar de Fuerza Paz Y hay que irse Kai Price O Cara Y Alex Versat Vamos a ver Que nos dice Versat Es un francés Con 60 Lo voy a rechazar Porque tengo un chileno Que está con mejor potencial Como delantero centro Así que lo vamos a liberar No me importa Si fuera chileno Quizás lo contrataría Tiene 65 de media Nigeriano Lo voy a fichar Vamos a ascenderlo Y el otro era Kai Price Que es un portero Lo voy a ascender Y que me quede Como tercer portero Sabemos que el tercero Es un chileno Que no le está yendo muy bien Se va a acabar El préstamo Por Anavena No lo podemos fichar Ahí está Buscando estos dos jugadores Para la próxima temporada Nico Díaz Que tiene 70 de media No tiene cláusula Y un valor de 4 millones 3 Es una buena opción Para mí Y Luis Rojas Que pensaba Que lo podríamos tener De préstamo Tiene 63 de media Viene del Crotone Perfectamente Podríamos traer un préstamo Con opción de compra O quizás directamente Ficharlo Usen Bueno Ven fichaje con las fuerzas básicas Quedó un correo por ver A un premio del torneo ¿Cuánto nos dieron? Nos dieron 2 millones 9 Por quedar segundos En el campeonato Y con esto terminamos Con Voy a ver si es que existe La opción de fichar a la vena Quizás Reajustando Los presupuestos Me da la vena 2 millones 6 Es imposible Fichar a la vena Con el precio Que tenemos Así que Lamentablemente A la vena se va Nos llegó una oferta Por Ucrania La cual vamos a Rechazar Nos da la gracia El nigeriano Porque lo subimos Al primer equipo Y con esto Finalizamos la temporada Y con esto Vamos también A finalizar El episodio de hoy Ya saben Si es que les gustó No olviden dejar Un me gusta Suscribirse Para no perderse Ninguno Y se Crachó el juego Voy a ver Rápidamente Que pasó No sé que me pasó Se me crachó el juego Y tuve que volver Un poco atrás Tenemos lo de los jugadores De las fuerzas básicas Que ahora son solo dos Versace Y Okawa Sabemos que a Versace Le decimos que no Que no lo vamos a querer Que a Okawa Si lo vamos a ascender Tiene un potencial Muy grande Lo puedo sacar Harto dinero Y vamos a ascender Al portero A pesar de que quizás No tiene un buen potencial Ha subido 5 puntos de media Puede quedar como un tercer portero Y más adelante venderlo Sabemos que es un poco irrealista eso Dicen que está bien el programa Y ahora si Para terminar el episodio Vamos a revisar Como ha avanzado Nuestra plantilla Tenemos que Zacarías López Ah claro Como se me crachó el juego No activé el tema de las caras Lo voy a ver al tiro Ahora si Todos los jugadores Con la mini face Vamos a repasar Tenemos que Zacarías López Subió 2 puntos de media Hernán Muñoz No subió nada Probablemente me va a deshacer De él la próxima temporada El Cantarano Subió 5 puntos de media Y Nicolás Pérez Subió 3 Nicolás Pérez Perdón Campuzano Subió solo 1 de media Entonces que tenemos Hoy en Edel Subió 2 Bastante bien Pereira subió 5 puntos de media Bastante Bastante bien De 66 a 71 Mientras que Nicolás Vargas Subió tan solo 2 Aunque bastante bien Por la edad Del Pino Mago Subió 4 A pesar de que Lo he ocupado muy poco Sinceramente Podría intentar venderlo La próxima temporada Y traigo a jugar un poco Más joven en su posición Aunque mantenerlo No es mala opción Tenemos que Estudiarías Subió 9 puntos De 69 A 78 Claro El cambio de posición Lo benefició mucho Rojas subió 6 puntos Pasó de 64 A 70 Un muy buen avance Mañezco subió Tan solo 2 Pero por la edad Bastante bien Quizás podríamos hacer algo Darle un rol más secundario Para que Rojas Tome la titularidad De la próxima temporada Marín subió tan solo Un punto de media Del tiempo que lo tenemos Federico Mateo Subió 3 Walter Martínez Subió 6 A pesar de que Lo hemos ocupado muy poco Bastante bien Han llegado Un punto Desde que está La plantilla Proboste Subió 5 puntos Bastante bien El cambio de posición Lo benefició bastante Iván Rosa Subió 8 puntos Igual que Con Proboste El cambio de posición Lo benefició bastante Maximiliano Torrealba Subió bastante Es un jugador Que no tiene un gran potencial Yo creo que no va a pasar Los 70 de media Lo mandamos a préstamo Pero tuvo una buena subida Sebastián Pérez Subió 5 puntos Bastante bien Igual que Joan Cruz Matías Moya Subió 6 puntos Yo creo que la próxima temporada Nos van a llegar Muchas ofertas por él 9 Subió el nigeriano Aravena Subió 6 Nicolás Guerra Subió 4 Pinto Subió 4 Y Toledo Subió 13 Lo pasamos de media punta A delantero centro Y con eso subió como 8 puntos Y el resto fue con el avance Bastante bien Las estadísticas Los que más partidos jugaron Fueron Mateos Moya y Campuzano Campuzano hubo un tiempo Que no tenía reemplazo Y Mateos Bueno Sabemos eso bastante Los jóvenes promesas No jugaron tanto La verdad Los jugadores que Menos partidos vieron Aunque todos jugaron Bueno Los jugadores que ascendimos Del Pino No jugó tanto Igual subió 4 puntos de media Bastante bien para su edad Walter Martínez También subió mucho Para lo poco que subió Zacarías López Jugó tan solo 8 partidos Angel Arauz Jugó bastante Para haber llegado A mitad de temporada Jugó más que Joan Cruz El cual estuvo Toda la temporada En el equipo Jason Roja Jugó poco Marín jugó bastante Aunque claro Llegó a ser titular La gran mayoría de partidos Y Ollana Edel Jugó bastante También para llegar A mitad de temporada Bueno El resto ya están Los titulares Los que eran suplentes frecuentes Y que solían entrar En goles Tuvimos como máximo goleador Al Nico Guerra El cual hizo Todos sus goles En el campeonato Nacional Tenemos a Iván Rosas Que hizo 12 Y Matías Moya Que también hizo 12 Después estaría La Vena con 9 Bastante bien Y Pinto Aunque igual es poco Para los partidos Que jugaron Que claro Pinto y a la Vena Solían jugar por la banda Con esto finaliza La temporada A veces que Hay jugadores En el cuadro del torneo O estos de Libertadores No hay nada De De lo que es La Liga Chilena Todos Libertadores Ah y empezó El Mundial Claro No sé si es que Chile estará En el Mundial Por lo menos No lo mencionan Y jugadores citados Puede ser que Los que nos citaron Fueron para el Mundial Y claramente No están todos acá Así que Chile No fue al Mundial Lamentablemente Chile no clasificó Igual que la Vida Real Al Mundial 2022 Llevo casi una hora Grabando Entre el partido De la simulación No sé cuánto Vaya a durar El video Pero hasta aquí Llega El episodio de hoy Ya saben Si es que les gustó El video No olviden Dejar un me gusta Suscribirse Para no perderse Mucho No es perderse Los siguientes episodios Y yo me despido Esto es Des la banca Adiós Subtitulado por Jnkoil